Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Duel Gerai, estamos en otro capítulo más de Nino Kuni Vamos a ver, en primer lugar ya se quiere evolucionar a Kairi Me han dicho que he leído que los dos unimos que evolucionan son malos con ganas O sea, son malos, ya me lo han dicho Pero en fin, chico No me queda otra que evolucionarlo en el que no sale O sea que Kairi sería aquí, sería aquí, es la pizcaramora La pizcaramora, he leído que sale por ahí, pero la de mora no, eh Así que vamos allá Eres una pizcaramora Va Kairi, evoluciona Está en tu devolución Qué mona Pues nada, aquí la tenemos Está que mágico 57, madre mía, para ser nivel 1 es demasiado Hola Manuel Con triple trompeta Bueno, pues vamos más o menos Aunque Oliver está indefenso Hay que ir a esa isla, de acuerdo Vamos a probar antes Ahí estamos Vamos allá Venga, va, sorte de los salvajes Aquí, fiesta, va Rapidito que es para hoy Teniendo los unimos así, la verdad es que no creo que hoy avancemos a un Si os digo la verdad Aunque ir a explorar esa isla, de todas maneras ¡A Gunther! Ok Ok, 6 y 5 Poco a poco Eh, vamos a ver De todas maneras Eso me ha recordado algo Ok, cambiar por Gunther Y a su vez Aquí estamos Ok Pues vámonos Oh, es verdad Que tenemos nuestro super dragón Mola mil, eh Tengri, molas mil No, en serio Molas mil Bueno Podríamos aprovechar y hacer un capítulo de exploración ¿No? Ya que el último fue de casi 50 minutos Mmm La verdad Podría aprovechar y mirar las islas que no he mirado No estaría bien A decir verdad Tengo que ponerme a hacer todas las misiones secundarias Ya las haré fuera de cámara A decir verdad Cuando ya lleguemos casi a la parte final del juego Las haré así En plan rápido Y me vendrán bien Tanto por dinero Como por Cualquier otra cosa Una isla desértica Bueno Parece que esta es la isla Donde tenemos que ir Ay Gracias Ve a la isla marcada En el mapa del alba En serio, tío Válgame Mirar este monumento Esto no está aquí por curiosidad Tiene que tener algo que ver con las gemas Eh, mirar Hay algo escrito Eh, eh ¿Perdona? Eh, tío Mostrar el alfabeto nazcano Por favor Eh, gracias ¿En serio que lo voy a tener que apuntar? Mi madre Hay que hacer un máster Para jugar a este juego ¿No? No, lo digo en serio Hay que hacer un máster Eh, pues yo que sé ¿Y si paso? Muy bien ¿Qué escritura es esta? Es Nazcani Probablemente nos esté diciendo Donde esté escondida Esa gemas Oli, tienes ¿Quieres que lo descifre? Sí Sí, Drippy Hazme el favor Allá voy Dame un segundo Es en diesel El secreto del mapa No está en su superficie Sino en su corazón ¿Y eso qué significa exactamente? Si no me equivoco Significa que las gemas No están en esta isla ¿Qué? Ya me has oído Dice que el secreto de su paradero No está en su superficie Lo que significa Que no están sobre el mapa Donde cualquiera puede verla Están bajo el mar ¿No? Yo creo que el corazón Significa que las gemas Se encuentran en algún lugar En el interior de esa cosa ¿Y entonces cómo vamos a sacarla? ¿Y a mí qué me cuentas? Canal Madrid De momento Ni siquiera tenemos el mapa Deberíamos volver a hablar Con Kublai ¿En marcha, Tengri? Pues sí, tío Porque No puedes llamar a Tengri Desde aquí ¿Y desde aquí? Pues nada Hay que volver Todo para nada Dichoso alfabeto Nascano En serio ¿Quiénes fueron los Nascanos Que se van a enterar? Estoy mirando Si algo interesante Por aquí arriba A decir verdad Pero no veo que nada Voy a tener que buscar Al Dino Ceronte Porque lo quiero en el equipo Los torneos Bueno Tendría que subir Casi al nivel 99 O 90 Para pasarme el último Y menuda paliza Sería eso Vamos a ver Lo bueno es que Con Tengri Podemos volar Hasta Aquí Sí, vale Podría haberlo dejado Más adelante Pero ¿Qué más dará? A ver De todas maneras Antes de irnos Ni ningún bicho De verdad En fin Ningún bicho Para subir de nivel En serio Antes esta cosa Estaba repleto Este sitio Estaba repleto Vamos a guardar Aquí mismo me vale Bueno Debería ir al casino Decir verdad Ya iremos Dedicaré un vídeo A eso Pero aún no Vamos a ver Que nos dice El Capitán Kublai A ver Aeropirata Dime chicos ¿He encontrado Esas piedras mágicas? Pues resulta Que No exactamente Aunque encontramos Un monumento Antiguo Que La cosa Es señor De los aeropiratas Que allí No había Ninguna piedra Ni una Así que Venimos a echarle Otra ojeada De ese mapa tuyo De verdad Que extraño Pero habéis buscado bien Que sí Que sí Hemos buscado bien Dice Estamos intentando Salvar el mundo ¿A ti qué te parece? Pues claro Que buscamos bien Dripi Un poco más de respeto Por favor El caso es que No cabe duda De que era la isla Correcta A ver ¿Qué ponían Aquella inscripción En Nazcano Que había en el monumento? Me han puesto Lo que queréis A que era una pista El secreto del mapa No está en su superficie Sino en su corazón ¿A qué se referirá? Tu magia suele ser Lo que mejor funciona Para arreglar Los desaguisados De los corazones Entonces ¿Qué hago? Prueba a lanzarle Guardar corazón A ver qué pasa ¿Será que lo lancé yo? ¿Cómo? Lanzarlo sobre el mapa ¿Y qué hacemos Con lo que salga? Si es que conseguimos algo Vaya Algo tendría que ver Con la magia, ¿no? Teniendo en cuenta Los precedentes Yo diría que sí Parecéis confiar Bastante en las otras Como vagos De este grumetillo Tantos hechizos ¿Conoce? Que si conoce Muchos Un montón La gente No hace más Que enseñárselos Ahí tienes razón Estela Tenemos una buena Pila de hechizos ¿Verdad? Alguno de ellos Debería funcionar Venga, a la Bartola El secreto del mapa No está en su superficie Sino en su corazón ¿Se te ocurre algún hechizo Que pueda funcionar? Bueno Uno o dos supongo Me imagino que solo hay Una forma de averiguarlo A la Bartola Venga, va No sucede nada Busca fortuna O pase que no En su corazón Farol Crear un imo Fertilizante Restauración Revelación ¡Ajá! ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Tío, listo? ¡Bárbaro! Has dado en el clavo Así que escondieron Las tres piedras Por separado Me lo figuraba Habría sido Una imprudencia Puntarlas en el mismo sitio Y demasiado fácil Un momento ¿Qué has conseguido Que las mar... Un momento ¿Cómo has conseguido Que las marcas Aparezcan en el mapa? ¡Con revelación! Con un hechizo Llamado revelación Si ve para mostrar Los recuerdos De los antiguos Doños de un objeto Ya lo entiendo Por eso te ha mostrado Los lugares Que el autor del mapa Quiso mantener el secreto Sí, ha sido como si De pronto me hubiesen Venido los recuerdos A la cabeza Y también había un mensaje Así que decía Suelta al hombre A ver si me acuerdo Ahora está en Nazcano La varita es el arma Del corazón Las piedras tan solo Reflejan la superficie Su verdadero poder Procede del interior Eso es todo Me parece ¿Y eso qué narices Significa? Si puede saberse Supongo que lo averiguaremos Tardo o temprano Podemos ir pensando en ello Mientras buscamos las piedras ¿No? No es mala idea Patapalo Nos prestas el mapa Francamente es unicordio Venir aquí cada vez Que queramos consultarlo A decir verdad Yo ya sé dónde están Los tres sitios Pero bueno Los que queréis Los que queréis Las piedras Sois vosotros Así que no necesito El mapa para nada Lleváoslo Así tendré más sitio Para el botín Pues vale Un mapa del alba Muchas gracias Señor capital Iremos a explorar Los tres lugares Que indica el mapa A ver qué encontramos ¡Hurra! Estoy deseando Volver a buscar Surca las nubes Con Tengri Pues sí Nos vamos a hinchar De volar Bárbaro Hora de empezar El siguiente capítulo De las aventuras De Oli El intrépido Mago Y las piedras Mágicas Vale Drippy Las drogas son malas Y más con esa cara Ha soltado una sonrisita En plan Estoy fumado Las drogas son malas Niño O acabaréis como yo Más o menos Pues nada Chicos Me parece que Hoy esto va a quedar En plan Capítulo corto Porque Algo me dice Que lo siguiente Bueno Ya sabéis Que en cada sitio Va a haber un guardián Eso es algo Que ya nos dijeron Algo me va a decir Que los siguientes Guardiares Van a ser Mínimos Niveles 30 en adelante Y no sé por qué No sé por qué Pero en fin Encima los bichos Me huyen Pero esto ¿Qué es? No en serio Tengo unimos A nivel bajo No me huyáis Eso está mejor Lo que podría aprovechar Es ir primero A la ciudad de hielo A decir verdad Pero bueno Ya veremos Venga va Fiesta Ala Adiós al gato No voy a dejar Que me ataques Yo me curo Y falló Falló Estando Re quieto Ojo Vale 7-7 Rocio de hadas Perfecto Vale 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 Que sí Que han subido Casi todos La de Estela Ya está lista Sí Me ha prendido Ya ráfaga ¿No? Sí Ok Pues vamos allá ¿No? Uy Vamos allá Casi Que no tenemos De luna Gran perla Solar Bueno Espérate Si puedo Fabricarlas ¿No? Gran perla Solar Perla Solar Una Y cristales Solares Tres Muy bien Experimentar Ah Pero si tengo Gran perla Lunar No la había Visto Que ciego Estoy De verdad Vamos a ver Furiongo O Electrongo Este Resiste Luz Pero no Resiste Fuego Y este No resiste Agua Bueno Esto lo voy a mirar Luego O sea La de Estela Se va a quedar Aquí Sin subir Más Lo miraré Fuera de Cámara Le vamos a poner A Estela No sé A Gunther Mismamente Por ahora Va a ir Full ofensiva O mejor Estela Quédate con Kyrie Mientras tanto Y yo me quedo Con Gunther Eso Me quedo Con Anira Porque necesito Un Unimo Eléctrico De todas Maneras Pues vale A ver Tú Ven aquí Aprovecharé Ahora iré A El último Compate Va a ser Este Por ahora Y lo dejaré Más o menos En la ciudad En la ciudad De hielo Tenemos que subir A tope Voy a tener Que subir A tope Durante Estos días A ver Si puedo Hacerlo Ala Pues nada No puedo atacar Porque el corte De los salvajes Cada día Tiene más CD Más CD Ni que estuviera Fendiendo Disco En fin Vale Vale Este era el 34 No está mal Jairo Jairo Casi Jairo Casi muerto Pero bueno No puedes llamar A Tengri Desde aquí En serio Tengri Bueno Tres X O sea Tres estrellas Yo quiero ir A la nieve De verdad Estamos en invierno Yuju Paso Que voy con Un dragón Volador No En serio Casi Venga Tengri Aquí lo que mola Es que Ahora que tenemos dragón Se puede hacer La clásica De Se puede hacer La clásica De Te quedas aquí Y como no hay Bichos Vas por aquí Y coges el objeto Madera azul En serio Tío En serio Madera azul En fin De verdad Este juego Cada día Me impresiona más Y ahora que no puedo Llamar a Tengri Desde ningún lado En fin Vamos a ver Chicos No puedo llamar A Tengri Desde aquí No puedo llamarlo Desde aquí Vamos a seguir probando Desde aquí Me he quedado Atrapado Que no Lo puedo llamar Desde donde Se supone Que no lo puedo Llamar Y creo que Eso es un Yeti Vale Eso es una cueva Y no hay una ciudad Por aquí Es que me sorprende Que O sea Me sorprende mucho Que viniendo De los paramos helados No haya una ciudad A no ser que Esté en la otra isla Que es lo que Vamos a averiguar A día de hoy Pues no No hay nada Por acá Que misterioso Es todo Me sorprende Que no haya Ninguna ciudad En plan Mira Hay una ciudad Por aquí Y tal O eso es una ciudad O son cosas mías Vale Ahí Tengri Ahí Ves Ya decía yo Por aquí Tenía que haber Una ciudad Refrigeria Que estamos En una nevera Por hacer el chiste Vamos Refrigeria El lugar De los polarios Que monos Vaya Este lugar Es increíble Y que lo digas Mira como se reflejan Todas las luces En la nieve Que bonito Si Época navideña Tenía que haber venido Antes Y Jairo Tullido de Free Dripi también Mira esas cosas Peludas y enormes Nunca había visto Nada parecido Que son Esas criaturas Se llaman polarios Solo los verás En las islas invierno Porque cualquier otro clima Es demasiado cálido Para ellos De verdad Vaya Que graciosos Si Si Son una monada Pero podemos hablar De esto dentro Que hace un frío Que pela Ahora Estela también Secundo la emoción Se me está helando Hasta el farol Brrr Pues muy bien Chico Hola Soy Oli Estoy tuyido Que bueno Tío De verdad Ah pues mira La estrella Una estrella Me indica aquí Curioso Pero yo voy a ir A la tienda Oye Me molan Me molan Los muñecos de nieve La verdad Bastante bien hechos Vamos a ver Que venden aquí Porque no quise Comprar nada Bienvenidos a tu Mucho favor ¿En serio? Wow Uh Oh 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 My god En serio Menos Menos mal Que no compré En el otro lado El evento Agua No está claro Que Armadura infernal Me mola Abrigo de yeti Capo aurora Escudo de tundra Otorga resistencia A agua Jairo Te lo voy a tener Que poner Chico Si Si A Jairo Al fin Tiene algo Para defenderse Es que mi punto De vida Era Era agua Principalmente A ver Ahora Si que A ver Si el escudo Otorga resistencia Y sigo siendo De vida Agua Alguien Alguien lo entiende En fin Este Jairo Es de lo que no hay Vamos a ir a la posada Directamente Porque están todos Tullitos Pobrecitos Hola ¿Qué haces? Y la gente Muy amable Muy acogedora Está siendo Los polares Muy felices Estamos Es agradable Ver a humanos Y polares Viviendo juntos ¿Verdad? Ni que lo digas Viviendo en paz Y armonía Si así es Nunca luchando Siempre estamos Siendo amigos Que hermosura Pocas veces Se escuchan historias De comunidades Que conviven Con tanta paz Mira Drippy El relicario Está brillando Y creo que sé Por qué Nuestro amigo Polario Está lleno de confianza Señor Polario Disculpe ¿Podría ayudar A preguntarle algo? A mi preguntándome Si por supuesto ¿Le importaría Compartir con nosotros Parte de su confianza? Si claro que no Venga va Vale Ya tenemos confianza Oh muy bien Drippy No me pegues El sermón Otra vez En serio Hola señor Estamos tuyidos De frío señor Necesitamos ropa señor Hola Oh a ti Hola Tu ser Oliver tu ser ¿Sí? ¿Y cómo es que me conocen? Caramba Oli Así que eras Coleguita De los polarios Y no nos Habías contado Tú siempre Tan misterioso Trippy Hay algo Que me huele mal No Yo no ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? De mi profesor Hay a aprenderlo Si Ella tu mayor admiradora Ser Lol ¿Tu profesora? Mi profesora Si Ella nuestro pueblo Ha venido para arqueología Estudiar Yo su alumno ser Si A ti hola Yo a que soy Yo estudias arqueología Pero si eres Un ser de nieve Si Un polario soy Yo a que soy Hola A que Oey ¿Me presentas a tus nuevos amiguitos? Hola Profesora Agatha Profesora Hola Usted Usted llega Muy tarde Y llega así Parece ¿Cómo decirlo? Yodas Miau Madre mía Oliver Por Bastet Menudo privilegio ¿Quién hubiera dicho Que me encontraría Con el gran mago Oliver En este rinconcito Al lado del mundo? Ay Pero que maleducada Permíteme que me presente Soy Agatha Profesora investigadora Sigo de cerca Tus hazañas Gracias a los artículos Que aparecen en el maullido Últimamente no se habla De otra cosa ¿El periódico del maullido? Ah Ahora ya sé Por qué los gátidos Siempre están al día Veo que eres un duende Del mundo En efecto El maullido Es la principal vía De información Para los gatidos De todo el mundo Y desde Hace un tiempo Todos estamos enganchados A los artículos Que raro en tus andanzas Vaya No lo sabía Gracias señora Me da un poco de vergüenza Pero gracias Majaderías ¿Por qué ibas a estar avergonzado? Al contrario Eres tú un héroe Ah por cierto Tengo algo que decirte Andas buscando Unas piedras mágicas Capaces de restaurar El antiguo esplendor De tu varita ¿No es así? Pero como lo osa Sí Esa es la razón Por la que hemos venido hasta aquí Pues estáis de suerte Como soy profesor de arqueología Voy a contarte Todo lo que necesitas saber Acerca de la estrella del alba Caramba Olis Menuda suerte A eso se llama Llegar y besar el santo Oh marramiao Verá Según mis investigaciones La varita estrella del alba Fue creada nada menos Que por el mago rey en persona Eso ya lo sabíamos Justo antes de subirse En un sueño eterno Dividió el inmenso poder De la varita Y lo encerró Dentro de tres piedras mágicas Eso también lo sabíamos Confió su cuidado A sus seguidores más leales Para evitar el poder De la varita que hayase En las manos equivocadas Sus seguidores más leales Me pregunto si la criatura A la que nos enfrentamos En el reguero de tumba Sería uno de ellos Concéntrate Oliver Aún no he llegado Al medio de la cuestión Según indican mis hallazgos Uno de sus seguidores Y la piedra que le fue confiada Se encuentra en la cueva Más allá de este pueblo Conocida como la cueva cristalina Caberna cristalina Bingo Ese tía que es el lugar Que indicaba el mapa del alba Miau El mapa del alba ¿Queréis decir que Que ya sabéis exactamente Donde estaba? Entonces no os he podido ayudar En vuestra búsqueda Miau Que decepcionante No, no diga eso Nos ha ayudado a saber Más acerca del mago rey Y sus seguidores Muchas gracias profesora Profesora Gata ¿Qué más sabe acerca De la caverna cristalina? Bueno, como ya sabéis Se trata de la gruta Al otro lado de la De refrigeria Cuya entrada Aparece en los mapas antiguos Como las fonces Del rey de la montaña Mi teoría es que Ese rey es en realidad El mago rey La cueva tiene El misterioso poder De atraer De atraer a los objetos Hacia la más profunda oscuridad Lo cual hace sospechar Que seguramente Una de las piedras mágicas Del mago rey Se encuentra en la parte Más profunda De la caverna cristalina Ay, ay, ay Tengo un palpito Acerca de todo esto Ya sé Que es lo que tú tienes Cobardica Se llama miedo No, no es Nada de eso Cierra el pico Lo que tengo Es bravura Y ganas de enfrentar Más desafíos Antes de que os lancéis A la búsqueda de las piedras Tenéis que pedir La lanciadora aldea Que os permita Adentraros en la cueva cristalina ¿Ves? Sabía que había que venir aquí antes ¿El anciano aldea? Así es Pero ahora mismo no está aquí Se encuentra en una reunión De ancianos Tendréis que esperar Hasta mañana Para hablar con él Me gustaría poder acogeros En mi casa Pero es tan pequeña Que ahora mismo No cabría ni el ovillo De una de lana Vale No se preocupe Ya ha hecho bastante por nosotros Muchas gracias Profesora Agatha Al contrario Soy yo la que estoy agradecida No todos los días Se presenta A una la oportunidad De ayudar a un gran héroe A cumplir su cometido Vale Seguro que en la posada Que está justo a la entrada Del pueblo Pueden acogeros a todos Que tengáis felinos sueños De hecho No estamos en la posada Ah no Que estos recados Es pre Pues vale Voy a aprovechar Un asunto apestoso ¡Apestoso! Yo que sé Yo voy cogiendo misiones Y como todas son Aquí al lado Braza pesada No Ya están empezando A dar guilders Por saco Vale Vale ¿Y el cartel? ¡Gores de cartel! Ah vale Que está aquí Novedad 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 Vale Vámonos De aquí Pues nada Creo que lo vamos a ir dejando Y por aquí De acuerdo O Bueno No sigo antes Descansar aquí De acuerdo Vamos a descansar En la posada Y lo dejamos ya Hoy sí que sí Por acá Estamos tuyidos ¿240? En fin ¡Estafadores! Sí, vale Nuevas páginas Pues nos vamos a dormir Nada mejor que una siestecilla ¿Qué? Nada mejor que una siestecilla ¿Qué es lo que se puede hacer? Es una actividad de un hombre que no es tan malo. ¿Qué te puede hacer? ¿Puedo hacer nada de mi frente? ¿Puedo hacer nada de las cosas que no es tan malo? ¡Puedo, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Qué sueños más espantosos tienes? Sadar, Sadar estaba allí Y mi madre, Sadar le... Sadar acababa con ella y yo no podía hacer nada para evitarlo Tranquilo Oliver, solo ha sido un sueño Tienes razón Oli, además No era tu madre, no, era Alicia Alicia, es verdad Lo siento, no ha sido más que un sueño Vamos a salvarla, tenemos que hacerlo Y tanto que la vamos a salvar Para eso estamos haciendo todo este viaje, ¿no? Sí, supongo que sí Bien, me alegro de que lo hayamos aclarado Ahora podemos ir a ver al anciano de la aldea Le he preguntado a la posadera y me ha dicho Que la casa del anciano está al otro lado del gran puente de hielo Al final de la aldea Pues de acuerdo, pero... Vamos a abrir este cofre Que creo que se puede abrir Una hamburguesa, muy bien Helada, por cierto Creo que vamos a guardar aquí Y lo vamos a ir dejando, ¿de acuerdo? Perdón Aquí mismo En cualquiera me vale a día de hoy De verdad Así que... Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos Hasta luego Adiós Adiós Gracias.